Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenas noches, muy buenas noches, les mando un saludo enorme, enorme, enorme para todos los espectadores, bendiciones a todos los espectadores, nos vemos pronto. Héctor, un gusto estar contigo, hoy una tarde especial en Plaza de las Estrellas, el público entregado a ti completamente. Bendito Dios, bendito Dios, hermano mío, es parte de la vida, es parte de las cosas que Dios te da, y es una cosa hermosa, ¿verdad? ¿A qué andamos dando las cosas? ¿Por qué Juan Gabriel? ¿Por qué imitar a Juan Gabriel? ¿Por qué, señora Alberto Aguilera? Yo quiero pensar, es una persona que creemos en Dios, el de tener el color de voz del señor Juan Gabriel, el de poder de imitar, ya lo trae, ya lo trae de nacimiento, Lo único que estoy haciendo es hacerle, como siempre, un homenaje al señor Alberto Aguilera, desde que tengo el conocimiento de que soy el mejor imitador del señor, que tengo el gusto de que me haya invitado a abrir su espectáculo en el Auditorio Nacional. Pues el mejor imitador a Juan Gabriel, sin duda, el señor. Muchas gracias, muchas gracias.